Chico, chico de vocabulario escaso Crecido en barrio, folló al fracaso Bailo en el bar, bar Chico ama a su vieja Aunque nunca se lo diga Y ese gincho hippie es Indescriptible en su vida Flamenco, rock y jazz Quiso ser rap, rap Y bailar con esos coños Como los de los demás Así que hubo bien Con Dios ni policía Empezó a ver a los quinquil Registros en la vida